Usted no está entendiendo lo que Saqueo está haciendo Usted no se está dando cuenta lo que Saqueo está haciendo Yo se lo voy a explicar ahora Lo que Saqueo está haciendo es Haciendo lo que debe hacer todo cristiano hoy en día El que quiere ver a Jesús tiene que humillarse El que quiere ver a Jesús tiene que reconocer que es un pecador Súbase al árbol de la esperanza Súbase al árbol de la bendición Súbase al árbol de la alegría Súbase al árbol de la libertad Porque muy pronto va a pasar Cristo Jesús por allí Y Saqueo se subió Saqueo se subió a una sola cosa A ver a Jesús Y dice el versículo 5 Que Jesús iba pasando por allí Y mientras Jesús pasaba Jesús miró hacia arriba y le dijo a Saqueo Pero muchacho ¿Qué tú haces ahí arriba? Baja Porque esta noche es necesario Que yo me quede en tu casa Y Saqueo le dijo Y a usted quien lo invitó para mi casa Dice eso la Biblia Y Saqueo le dijo Yo vine a usted a verlo Mucho gusto Yo soy Saqueo Usted es Jesús Siga usted su camino Que yo sigo el mío Dice eso la Biblia ¿Por qué no dice eso la Biblia? Porque esta noche queridos Es necesario Que Cristo Jesús Pase también por este polideportivo Esta noche es necesario Que Cristo Jesús Traiga libertad Esta noche es necesario Que Cristo Jesús Traiga bendición Esta noche es necesario Que Cristo Jesús Traiga restauración Esta noche es necesario Que Cristo Jesús Le devuelva el pegamento A su matrimonio Esta noche es necesario Que usted sea libre En el nombre de Jesús Por eso es necesario que Cristo Jesús pase por el árbol de la esperanza de saqueo Y pase por el árbol de la esperanza de San Cristóbal ¿Usted recuerda San Cristóbal cinco años atrás? Un lugar tranquilo Un lugar seguro Un lugar en las afueras del bullicio de la capital Dígame ahora que es San Cristóbal La gente ni siquiera puede salir de noche porque no hay seguridad Nuestros hijos dicen que van para la biblioteca y terminan en la discoteca Porque como las dos terminan en teca creen que es lo mismo Dígame que es San Cristóbal ahora mismo Y dígame si San Cristóbal no necesita que Jesucristo pase por aquí Dígame si San Cristóbal no necesita que Jehová venga y traiga libertad en su nombre Dígame si San Cristóbal no necesita esta noche que el Dios de la salvación Venga a este lugar porque es necesario que San Cristóbal viva Desde ahora y para siempre para Cristo Jesús La salvación no comienza en el gobierno La salvación no comienza con la policía La salvación no comienza con la AMED La salvación no comienza en las escuelas La salvación comienza en mi corazón Porque esta noche yo me voy a subir al árbol de la esperanza Porque yo quiero ver a Cristo Jesús ¿Sabe? Cuando el ser humano decide encontrarse con Cristo Encuentra bendición Cuando el ser humano decide encontrarse con Cristo Encuentra libertad Mucha gente dice Que saqueo era ladrón Y yo quiero tomar un momento Para explicar un concepto errado Que la gente ha creído Y la gente ha predicado por años ¿Cuántos de los que están aquí Déjenme hacer un sondeo Creen que saqueo era un sinvergüenza Déjenme ver las manos Levánteme bien las manos Que saqueo no está aquí no se preocupe ¿Cuántos creen que saqueo era un sinvergüenza? Muy bien ¿Cuántos creen que saqueo era un pecador? Muy bien ¿Cuántos creen que saqueo era un ladrón? ¿Dónde dice eso en la Biblia? Porque yo tengo que defender al muchacho Como él no está aquí ¿Alguien tiene que defenderlo? Búsqueme en la Biblia Donde dice que saqueo era ladrón Búsquelo Porque se supone que nosotros Predicamos lo que dice la Biblia ¿Cierto o falso? ¿Dónde dice en la Biblia Que saqueo era ladrón? Búsquelo Lea del capítulo 19 de San Lucas Versículo 1 hasta el versículo 10 Y dígame ¿Dónde dice en la Biblia Que saqueo era ladrón? ¿Saqueo no era ladrón? Una señora me dijo No pastor Lo que pasa es Que saqueo dijo Que iba a devolver Lo que se había llevado Eso no fue lo que él dijo Él dijo Si yo he engañado a alguien Yo le voy a devolver cuatro veces Y si saqueo lo que estaba haciendo Era una donación ¿Dónde dice que saqueo era ladrón? Ahora ¿Cuántos quisieran saber esta noche Con la Biblia ¿Qué era saqueo realmente? Déjenme ver la mano Versículo 2 Dice la palabra de Dios Y sucedió que un varón Llamado saqueo Que era jefe de los publicanos ¿Y qué cosa? Y rico Entonces Saqueo no era ladrón La Biblia dice Que saqueo era El jefe de los ladrones No es eso lo que dice la Biblia ¿Cierto o falso? ¿Qué dice el versículo 2? Dice Saqueo era ¿Qué cosa? El jefe de los publicanos Saqueo no era un ladrón cualquiera Si usted le decía A saqueo ladrón Usted lo estaba humillando Porque él no era un ladrón Él era el jefe de los ladrones Y está diciendo la Biblia Que el jefe de los ladrones Quiere conocer a Jesucristo Y yo doy gloria a Dios Porque si hay un jefe de los ladrones Aquí esta noche Eso significa Que quiere ser libre En el nombre de Jesús Yo doy gloria a Dios Porque si hay un jefe De punto de droga Aquí esta noche Eso significa Que quiere ser limpio Por la sangre de Jesucristo Yo doy gloria a Dios Que si hay un jefe de adulterio Aquí esta noche Eso significa Que quiere ser leal y fiel En el nombre de Cristo Jesús Los jefes de los ladrones Jehová también los ama Los jefes de los ladrones Jehová también los busca Los jefes de los ladrones Pueden ser restaurados Limpios, perdonados y salvos Por la sangre de Jesucristo Y Jesús le dice a Saqueo Saqueo Desciende Porque es necesario Esta noche Que yo me vaya contigo Para tu casa Saben Ahora yo entiendo Lo que Jesús dijo Lo que Jesús quiso decir es Que un matrimonio Sin Jesús No es nada Que una familia Sin Jesús No es nada Que un hogar Sin Jesús No es nada Que una juventud Sin Jesús Aunque tengan Polideportivos Aunque tengan Pelotas de baloncesto Aunque tengan Bates para batear En el béisbol Aunque tengan Aria para kung fu Aunque tengan Todo lo que puedan tener Para recrear la mente Nada de eso basta Si no tienen A Jesucristo Por eso Este polideportivo Nunca más Será solamente Un centro de juego Este polideportivo Debe seguirse convirtiendo En el centro De salvación Del Espíritu Santo Porque un corazón Sin Dios No es nada Y Jesús Mire lo que dice El texto Escuche muy bien Porque hay una buena Noticia esta noche Yo voy a pedir A los sugieres Que me ayuden Un momento Con el silencio Porque esta es la parte Más especial Para mí esta noche Es la parte Más importante Esta noche Dígale al que Está a su lado Por favor Escucha lo que El Espíritu de Dios Quiere decirte Al corazón Dígaselo al que Está al lado Por favor Yo voy a esperar Un momento Porque yo quisiera Esta noche Que realmente Lo único Que se escuche En este lugar Sea La voz Del Espíritu de Dios Hablando al corazón Porque si usted Entiende esta parte Usted va a encontrar Bendición Esta noche Dice la palabra De Dios Que cuando Jesús Invitó a saqueo A bajar La Biblia Da un detalle Bien especial La Biblia dice Y saqueo Descendió A prisa Yo no creo Que saqueo Descendió Yo creo Que saqueo Se tiró Del árbol Porque saqueo No fue Para hablar Con Jesús Mucho menos Esperaba Que el Dios De la salvación Fuera con él Para la casa Y Jesús Y Jesús Le dice Desciende Porque es necesario Que yo me vaya Contigo A la casa Cuando saqueo Bajó La gente Comenzó a decir Aleluya Por fin El jefe De los ladrones Se va a entregar Al Señor La gente Comenzó a decir Gloria a Dios Por fin Este hombre Va a vivir Para Jesucristo Dice eso La Biblia suya ¿Sabe lo que dice La Biblia? Mira lo que dice La Biblia En el versículo 7 Al ver esto Todos murmuraban Diciendo Que Jesús Se había ido A posar Con un hombre Pecador ¿Cuál es el problema De la gente? Déjenme ver Como lo digo Que no ofenda A nadie Si uno es malo La gente Critica a uno Si uno Quiere ser bueno También lo critican ¿Qué uno va a hacer? ¿Se va a volver loco? A saqueo No le importó Lo que la multitud Estaba diciendo Y yo sé Que lo que la multitud Estaba diciendo Es que era un ladrón Yo sé Que lo que la multitud Estaba diciendo Es que era un estafador Yo sé Que la multitud Estaba diciendo Que era un pecador Y son las mismas palabras Que Satanás te dice Hoy en día Tú eres un sinvergüenza Tú estás aquí en vano ¿Para qué te levantas? No tienes que pasar al frente Para mañana Seguir siendo la misma persona Borrachona Para mañana Seguir siendo el mismo drogadicto Para mañana Seguir metiéndote En los mismos moteles No te levantes Te dice el enemigo Tú eres un pecador Tú eres un sinvergüenza Tú no tienes oportunidad En Dios Queridos del cielo Esta noche Con la autoridad Que me da el reino De los cielos Quiero decirte Sí Somos pecadores Pero con Cristo Jesús Seremos vencedores No importa lo que el enemigo Nos diga esta noche No importa lo que Él nos haga creer No importa que Nos haga creer A nosotros Que no tenemos esperanza En Cristo Jesús Esta noche Habrá victoria Estaban comiendo En casa de saqueo Yo no sé Cómo se hizo la señora Con toda la gente Y la comida Yo solamente sé Que saqueo Se puso en pie Y no le prometió A los discípulos No le prometió A la familia No le prometió A los escribas Y los fariseos Saqueo le hizo Una promesa A Jesucristo Y le dijo Señor La mitad De mis bienes Yo se lo doy A quien A los pobres Y para mí Que saqueo Era dominicano Porque saqueo Dijo Si en algo Que yo no creo Yo he engañado A alguien Yo le voy a devolver Cuatro veces Lo que le robé Mire Todo el que pasó Por esa puerta Lo engañaron Ahora Tómese un momento Para la clase De matemática Divina conmigo Supongamos que saqueo Tenía en total Diez millones De pesos Si iba a dar La mitad A los pobres ¿Cuánto le quedaba? Cinco millones Muy bien Les felicito Ahora Si saqueo Le robó Dos pesos Por persona ¿Cuánto tenía Que devolverle A cada persona? ¿Ocho? No ¿Dieciséis? Tampoco ¿Cuánto? Si le robó Dos pesos Si tenía que devolverle Cuatro veces Lo que le robó ¿Cuánto tenía que devolver Por persona? Tenía que devolverle Diez pesos Los Ocho pesos Dos por cuatro Ocho Y los dos pesos Que le robó Son diez Ahora Eso Debía devolverle Diez pesos Si la persona Pasó una sola vez Por la puerta Y si pasó Catorce mil Seiscientos setenta veces ¿Cuánto tenía que devolverle? Ahora Dígame Y tire una raya Y dígame ¿Con qué se quedó saqueo? ¿Con qué se quedó? ¿Con qué se quedó saqueo? ¿Con qué se quedó saqueo? Mentira Saqueo se quedó con Jesucristo Y el que tiene a Jesucristo Lo tiene todo en el nombre de Jesús No importa que no tengamos carro No importa que no tengamos casa No importa que no tengamos salud No importa que no tengamos dinero Si tenemos a Cristo Lo tenemos todo queridos Hay victoria en el nombre de Jesús A saqueo no le importó Dar la mitad de lo que tenía A saqueo no le importó Devolverle dinero a la gente Si al final se quedaba Con lo mejor Con Cristo Jesús El Señor se puso en pie Y le dijo En el versículo diez Porque el Hijo del Hombre Vino a buscar Y a salvar Lo que se había perdido Yo no sé Si cuando un pastor Se gradúa de la universidad Señor presidente Pastor Carela Cuando un estudiante Sale graduado De pastor Generalmente lo mandan A lugares Bien difíciles Para saber Si es cierto Que da para eso Y a mí me mandaron A un lugar Que se llama En el norte La Sierra Por cada seis millones De pinos Habían cuatro casas El vehículo Que me llevaba A la iglesia No me volvía a traer Porque el vehículo Quedaba tan exhausto Que además daba Un solo viaje Y allá me mandaron A la sierra Allá arriba A la montaña A la sierra A la sierra La sierra